¡Música! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en Efecto Noticias ya en día martes. Y la verdad que me perdí, ¿eh? Porque viene avanzando muy rápido este mes de enero, martes 16. Martes 16 de enero, arrancando la segunda quincena del mes, momento en que muchos están volviendo del descanso anual. ¿Ya estaríamos como en modo vacaciones, María Victoria? No, nosotros todavía no, ¿eh? Quedan algunos días todavía. Sin embargo, un poco uno se contagia, ¿no? Cuando ve el movimiento de la gente que ya se está preparando para irse. Algunos ya vienen con las pilas recargadas del descanso. Algo de eso también le vamos a mostrar. Bien, ¿y cómo les estará yendo a nuestras compañeras que están totalmente desconectadas? Así debe ser, Diego. Así debe ser. Cuando uno se toma descanso tiene que estar absolutamente desconectado. Esa es la premisa fundamental. Pero se fueron del canal diciéndonos, vamos a extrañar mucho y todo. Bueno. Nada, ni un mensaje, nada. Seguro, a todos nos extrañan en silencio. En silencio, así se guardan al silencio. Qué fárbaro, ¿eh? Exactamente. Hoy una jornada muy linda porque amaneció con un vientito súper fresco. Sí, hermoso. Bueno, realmente... Importante las ráfagas anoche a partir de las 3 de la madrugada. Fuertes. Fuertes, pero sin mayores consecuencias. Exactamente. Algunos focos de incendio muy puntuales en algunas zonas de pastizales, pero que pudieron ser controlados inmediatamente por bomberos. Caída de cableado también, que eso generó algunos chispazos, pero sin más problemas ya fue recuperada y salvada la situación, ¿eh? Bueno, vamos a informarnos. Lo hacemos rápidamente con los principales títulos. Vigilación anticipada. El 80% del comercio de San Juan ha tomado esta opción. ¿Por qué necesitan juntar dinero para comprar lo de la próxima temporada? Antes esto sucedía en marzo. Recambio turístico. Contamos y viajamos, ¿por qué no? Con estos sanjuaninos y no tanto, ¿eh? Algunos que son por adopción. En minutos te contamos esta historia. Causa desestimada. Se trata del resultado después de la investigación por un caso en que se investigaba una presunta mala praxis. Te contamos los detalles en este diciembre. Quería asado. Un hombre se alzó con varios kilos de asado, costillas, lomo, pero quedó a mitad de camino. En minutos también te contamos sobre un intento de robo. Más pobreza y la preocupación por parte de la iglesia, donde crecen los pedidos de asistencia por parte de la gente. Le contamos lo que dice al respecto Monseñor Robles. Y sigue avanzando el departamento Rawson con los servicios, con la limpieza, pero en esta oportunidad un concurso para los vecinos. Limpiatón. ¿De qué se trata? En minutos te contamos. Hoy hicimos una parada técnica en la terminal de los sanjuaninos. ¿Por qué? Porque es cambio de quincena. Algunos que regresan, otros que se van, pero preferimos a los que se van. A ver si viajamos con ellos. Vamos a escucharlos. Viajando, aprovechando ahora. Sí, claro, claro. ¿Para dónde viajan? A Mendoza. A Mendoza. ¿Unos cuantos días a descansar? Sí, unos 10 días a descansar. ¿Ustedes son de San Juan? No, 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 no. Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Sí, sí. ¿Anduvieron por San Juan unos días? Sí, claro, claro. Estuvimos acá. Bien. ¿Tienen parientes por acá? Por supuesto. Bueno, ¿y qué tal la pasaron? ¿Cómo los trataron? Nos encantó, impresionante, muy bueno. ¿Y ahora sigue la gira por Mendoza? Por Mendoza, sí. Después nos volvemos para casa. Bien, ¿y qué lugares les interesan? Por ejemplo, de San Juan que visitaron, de Mendoza. Bueno, familia más que nada. Familia, estar con la familia y visitar, porque mucho tiempo juntos no tenemos, después más que nada eso. Bien, vemos que están con los chiquitos, ¿han disfrutado también? Un montón, un montón, con los primos. ¿Les queda un rato más de vacaciones? Sí, estos días acá en Mendoza y después nos volvemos. Bueno, a disfrutar entonces. Gracias. Gracias, gracias. Chao. ¿Sos San Juanina? San Juanina, sí, sí. Muy bien. ¿Y por qué decidiste Mar del Plata? Porque no conocíamos y él quiere conocer los lobos marinos, así que bueno, vamos a conocer. ¿Viajan los dos solitos? Dos solitos, sí. Bueno, ¿unos cuantos días? Diez días, más o menos, dos. ¿Ya tenés definido el lugar donde vas a ir a Pará? Sí, sí. ¿Vas a alquilar? Vamos a alquilar una casa así en Playa Serena, así que... Ajá. ¿Y los precios qué te parecieron? No, no está, o sea, hay de todo. Hay que buscar y hay precios bajos, precios altos, hay de todo. ¿Y el pasaje colectivo complicado? Me voy hasta Mendoza y de ahí en avión. Conviene más el avión que el colectivo. ¿Conviene más? ¿Es bastante más económico, más rápido? Más rápido, más económico, sí. Bueno, a disfrutar, claro. ¿Tenés un vuelo directo desde Mendoza hasta Mar del Plata? Desde Mendoza, sí, sí. Bueno, a disfrutar. No, vamos a hacer varias escalas. Nos vamos a Buenos Aires y de ahí nos tomamos un tren. ¿Hay un tren? Bueno. Todo porque él quiere conocer el tren, así que... Linda aventura, a disfrutar. Dale, gracias. Bueno, y momento de chequear el valor de los pasajes. Imaginamos que, como esto es oferta, demanda, precios altísimos que te contábamos la vez pasada, seguramente bajaron los precios de los pasajes. Bueno, vamos a salvar esta inquietud. Pero además, como viajar es gratis para nosotros por el momento, ¿bien? También decidimos consultar otros destinos, que no sean exactamente Mar del Plata, sino otros sectores de la costa atlántica, pero nos atrevimos a cruzar la frontera argentina, viajar a Chile, viajar a Brasil, ¿por qué no? Desde San Juan. Vamos a verificar los precios también. Y ahora lo más demandado sería Viña del Mar y La Serena. Y a Viña te sale 47.000 y a La Serena 70.000. Bien. A La Serena, porque a pesar de que estamos más próximos, no es por Agua Negra, es por Mendoza. Claro, nosotros vamos por Mendoza, son más horas de viaje. Claro, es una distancia muy similar de acá a Mar del Plata. A Mar del Plata, claro. Bueno, y son muchos sanjuaneros que eligen o hacen combinaciones que llegan desde otras provincias para tomarse un colectivo hasta allá. Sí, también vienen de Córdoba, vienen de La Rioja, hay varios que sí, vienen de otras provincias. ¿Y el servicio es de ida solamente? El valor que le dije sí es de ida únicamente. Bien, ¿eso incluye algún servicio a bordo o no? No, ahora están sin servicio. Después de la pandemia... Quedó todo restringido, agüita nada más. Agüita nada más. Bueno, ¿y eso cómo se pagan? ¿Se pueden financiar los pasajes o no? No, con tarjeta en un solo pago. Pero por, claro, por una disposición del gobierno que todos los viajes internacionales en un solo pago. Vamos a todos lados. A San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, Gésel, Pinamar, a todos lados. ¿Muchos turistas? Todo combinado en Buenos Aires, pero vamos. Bien, o sea, haces pie en retiro y de ahí otro colectivo. Exacto, combinamos a la costa. Y si no a Mar del Plata, directo. Ajá. ¿Y cuánto cuesta el pasaje? Decime la buena noticia que está esperando. ¿Bajó el valor? No. No bajaron. No. ¿Y de cuánto estamos hablando? A Mar del Plata y a otros destinos. A Mar del Plata te está saliendo 77 mil pesos y a la costa 80 mil. Bien. Todos los destinos que te dije antes, más o menos 80, 85 de ida, ¿no? O sea, con la combinación. O sea, yo me olvido. Salgo desde San Juan y voy a llegar a destino con la combinación todo pagando un solo pasaje. Exactamente. Así. Bien. ¿No están más movimientos que el año pasado? No. No, no. Bastante menos y se están yendo una semana. O sea, ya no se van 15 días. Y lo sacan, ponele de hoy para mañana. O sea, no hay problema. No vemos que haya proyección. Bien. ¿Y cómo lo puedo pagar? ¿Por ejemplo, lo puedo tarjetear o no? Sí. Tenemos, por ejemplo, con Naranja, con el Banco Macro, con el ICBC, tenés en cuotas sin interés. Bien. ¿En cuántas? ¿En cuántas cosas? Y hasta 6 tenés. Bueno, ¿y la gente está financiando los viajes? Sí. 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 Todos. Sí. ¿Y qué es lo que han percatado? ¿Que viajan solas muchas personas o viajan acompañados o hacen una inversión importante? Algunos viajan en familia y otros viajan solos. Sí, sí. Bueno, ¿y a bordo hay algún servicio, café? Nada. Seguimos sin servicio como cuando volvimos de la pandemia. Eso no volvió. Ni la manta, ni la almohada, todo eso no. ¿Lo más demandado ha sido la costa u otros lugares del país? No, la costa. Bien. La costa. Nosotros también vamos a Brasil y también tuvimos demanda. Bien. ¿Y cuánto cuesta ir a Brasil, por ejemplo? 150.000 pesos. Bien. ¿Solo de ida? Ida. Siempre hablamos de ida. El doble y vuelta. ¿Y de cuántas horas estamos hablando de viaje para Brasil? Es cada 20 horas, más o menos. 20 horas. ¿Y de qué destino dentro de Brasil? Florianópolis y Camboriú. Y los comerciantes llevan adelante diversas estrategias también para sortear una situación compleja. Aunque no se quejan porque diciembre realmente fue bueno en cuanto a ventas, dicen. No como otros años, pero bueno, están adelantando liquidaciones. ¿Para qué? Para obtener dinero suficiente y poder hacer frente a las compras del cambio de temporada. Así como el consumidor tiene que caminar para conseguir el mejor precio, los comerciantes quieren hacer lo mismo en cuanto a los proveedores. Así lo explican desde la Cámara de Comerciantes Unidos. Esta forma de adelantar las ventas son estrategias que están buscando aquellos comerciantes que no tienen un respaldo, o comerciantes medianos y chicos, entonces tienen que salir a liquidar lo poco que tienen para poder hacer frente a la situación económica y poder ya adelantarse lo que es la compra de la próxima temporada. Y que no lo tome de sorpresa. Recordar también que venimos de un mes de diciembre donde hay ventas. No fueron las esperadas, pero sí hubo ventas. La gente ahí agarra y hace el colchoncito para poder pagar gastos, aguinaldos, sueldos, y bueno, y hacerse de algún ahorro. Ese es ahorro más lo que sería la liquidación anticipada. Eso ayudaría a poder ir y tratar de conseguir buenos precios y anticiparse a lo que son las compras. Recordar siempre que cuando uno se anticipa y va con el efectivo al proveedor, consigue buenos descuentos. Nosotros siempre la liquidación se hacía cuando empezaba la temporada de verano, en el caso del invierno, y acá se terminaba lo que era el verano y ahí se empezaba a liquidar. Es decir, ¿qué se hacía en el mes de marzo? Exactamente. Estamos hablando de que prácticamente son dos meses anticipados como para hacerse efectivo y ir juntando para lo que sería la próxima temporada. Recordar también que los descuentos rondan desde el 10% hasta el 50% en muchos casos. Esos descuentos, la mayoría, son en pago en efectivo, porque ahora necesitamos hacernos efectivo para pagar esos compromisos. El consumidor consulta, se corre y ve estos descuentos y consulta y pregunta antes de hacer la compra efectiva, en lo que es nosotros, hacia el proveedor, también vamos a hacer lo mismo. Si vos recorres el centro, lo que es el microcentro, y vas a encontrar en un 80% de lo que es la liquidación anticipada. Y en muchos comercios, incluso, lo que sería no liquidación, sino los productos que se están vendiendo en este momento, la mayoría es un cartelito que te dice 15-20% pago en efectivo. O sea que el dinero circulante que haya lo trata de captar el comerciante para poder hacerse efectivo e ir juntando para hacer el cambio de temporada. Hemos visto muchos, muchos visitantes de la parte de Chile, ellos se asombran por los precios, si bien ellos en indumentaria también tienen precios competitivos, pero con la diferencia del cambio, más las ofertas, poner un 50%, a ellos les conviene y compran por mayor acá. Bueno, y vamos a verificar el tiempo a esta hora, a ver cómo está, según el Servicio Meteorológico Nacional y PAES, refrigeración. Y hemos tenido una jornada, una media jornada muy agradable, un poco ventosa, pero un poco más fresca también. Exactamente, y recuerde que cuando dábamos el pronóstico extendido ayer, decía que la máxima iba a ser 28 grados hoy. A esta hora ya hacen 28 grados 7 décimas, o sea que me parece que vamos a superar la máxima que se había previsto para el día de hoy, más allá del viento fresco, que corre desde el sector sur a 42 kilómetros en la hora, la humedad muy baja de 27%, la máxima subió un poquito, 29 previsto, pero yo creo que la vamos a superar. Bueno, vamos a ver, esta mañana tempranito, una temperatura muy de playa, ¿bien? Sí, de ventito cercano al mar, deben ser nuestras ganas. Sí, exacto. Son nuestras ganas, sí, sí, sí. Y de repente recordé que estábamos a unas pocas cuadras de una playa de estacionamiento. Era la única playa cercana. Hacemos pausa. Ya volvemos y con este tema super importante. Un intento de robo en un importante hipermercado. Parece que planeaba un asado con amigos, pero quedó en el intento nada más. En minutos te contamos esta historia. ESI, San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. ESI, San Juan. ¿Te estás fallando en vista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía. Aquí comienza la solución. Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia. Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de ver la vida. Mendoza pasando Brasil. Entre todos podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca de ser posible mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplicar repelente en las partes expuestas del cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mojiteros o tules sobre las cunas y camas. Usar ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud, San Juan Gobierno. Vuelven las peñas más grandes del país. Vuelven las peñas de la familia de San Martín. Estás invitado, vení. Shows en vivo, artistas locales, academias de danzas, ranchos de comidas típicas. Todos los sábados de enero, en el Complejo Seferino Namuncurá, del Departamento San Martín. Entrada libre y gratuita, no te la podés perder. Viví la cultura, peñas de la familia. Organiza San Martín Municipio. Vení a Valiente. Concesionario oficial, Jineray, JMC y DFM, en San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio post-venta. Te esperamos en nuestro showroom, en General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Asegurada. Canal 4. Abigail Lucero tenía 9 años cuando falleció el pasado 11 de julio del 2023 en la clínica CIMIN. Después de haber consultado en dos oportunidades a dos instituciones diferentes, al CIMIN por segunda vez, pero antes había consultado ya a los médicos con sus papás en la clínica Parque Universitario. Ella alegaba dolores de estómago y demás. En aquella oportunidad, tanto en la clínica Parque Universitario como en el CIMIN, se le solicitó análisis clínicos, análisis que, según pudo constatar la investigación y de la documentación brindada por ambos sitios médicos, e inclusive por la obra social provincia que tenía esta pequeña, nunca fueron realizados. La familia había denunciado una presunta negligencia médica, pero esto se desestimó. Esto ocurrió en el mes de diciembre, pero lo novedoso es que, cumplido ya el plazo para presentar cualquier revisión por la familia, esto no se solicitó. Hablamos con el fiscal al respecto. Sí, en el mes de diciembre se desestimó esta causa, como usted lo ha dicho. Lo que se ha llegado a la conclusión, según lo que se ha estudiado, han estudiado los médicos del Ministerio Público Fiscal, es que la muerte no pudo ser evitada por etiologías inespecíficas. Esta niña fue atendida en dos oportunidades, en dos clínicas de la provincia de San Juan, en las cuales los médicos intervinientes sugerieron, o no, sugerieron la realización de análisis clínicos, y los cuales, según el estudio que se ha realizado, no fueron realizados, donde se podría haber obtenido en el mismo, si la niña presentaba alguna complejidad. En el lapso de que los padres la llevaron a la clínica, no realizaron los análisis clínicos, y se produjo clínicamente esta etiología inespecífica, que llaman los médicos, y se desencadenó la muerte de la menor. En ambos casos que visitó las clínicas, no había en ese momento un criterio para internación. Sí, eso es lo que le iba a decir, en las dos oportunidades, no había criterio de internación. En las dos oportunidades, los médicos prescribieron la realización de análisis clínicos, en los cuales, también en los informes de las clínicas que habían intervenido, como así también de la obra social de la menor, las clínicas no cuentan en el material secuestrado, de la realización de análisis clínico, como también en el historial de la obra social. Tampoco se pudo determinar, con todo el secuestro, si había un germen causal de esta neumonia, por la cual fue el resultado de la autopsia. Se notificaron a los padres, y bueno, el abogado, creo que en esta causa sí, había abogado que le llame. Se notificaron, y los mismos ya han transcurrido el plazo, también para que ellos hagan una revisión de la desestimación del pedido de revisión, y no lo han revisado. Parece que un hombre de 34 años quería cortar la semana, como se dice por allí habitualmente, un día lunes, bien, y pretendía hacerse un asadito, invitar a sus amigos, a sus parientes, hacer una linda picada, y se le ocurrió pedir prestado lo necesario para hacerse un flor de asado, donde fue a un reconocido hipermercado, bien, y allí se le ocurrió, nada más y nada menos, que entre sus prendas guardar cuatro piezas de mortadela, ¿se imagina? Para la picada. Claro, para la picada. No solo eso, sino una lata de gaseosa, seguramente para cortarla con algo, bien, cuatro kilos de costilla de novillo, bien, si eran arqueaditas, mejor, ¿eh? Y una bola de lomo de cuatro kilos, también, y una pinza que no sabemos para qué. Un promedio de gasto habría sido de cerca de, ¿cuánto? 50.000 pesos aproximadamente, un poco más. Un kilo de carne entre 5.000, 6.000 pesos, un promedio. Exactamente, pero parece que el señor no pretendía pasar por la caja. Sí, en realidad pasó por la caja, pasó por la caja, pero no estaba el cajero. No pretendía pagar, claro. No estaba el cajero, no estaba el cajero, pero no se percató, evidentemente, en la experiencia que habían cámaras de seguridad que lo estaban monitoreando. Ya lo venían siguiendo desde hace rato, nos confirmaban de esta manera las autoridades de este hipermercado, lo venían siguiendo, sus movimientos, y al momento de aprenderlo, el personal de seguridad de ese mismo lugar, que luego participó la comisaría 27, se resistía en forma violenta, pretendía irse, o sea, ya había cursado las invitaciones para el asadito en su casa, evidentemente, ¿bien? María Victoria... No iba a llegar, no iba a llegar. No iba a llegar. La carne tampoco. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, esto ocurre, nos confirmaron las autoridades, que ocurre prácticamente todos los días, y que cada día se especializa más. Le cuento un dato anecdótico, Diego, lo hizo esta vez un ciudadano común, pero días atrás, digo, esto no es solamente exclusivo de cualquier persona común, se detuvo a Julio Iglesias, al cantante Julio Iglesias, con 42 kilos de comida, entre ellos carne, verduras y demás, en el aeropuerto en Punta Cana. 42 kilos de comida. Qué bárbaro, gritan del otro lado, ¿eh? Se quería llevar, claro, se quería llevar la comida, pero no pudo... La dieta para el mes. Está detenido, porque hay, claro, están los escáneres de seguridad, en el caso de los hiper de compras también, las cámaras de seguridad, bueno, lamentamos esta situación, pero bueno, finalmente fue detenido y encauzado, ¿no?, en el fuero de flagrancia, este hombre aquí en San Juan. Bueno, y ¿querés que te cuente algo más? ¿Qué pasó? María Victoria, insólito también. Bien, control vehicular, de tránsito, de rutina, Nacade, un pibe de 23 años, una camioneta cangú, bien. Sí, le piden la documentación, la tarjeta verde y se asoma el oficial a la camioneta, pero no tenía un acompañante humano, precisamente. Tenía la camioneta ploteada en su totalidad con el nombre de una fumigadora, ¿bien? Entonces, bueno, los efectivos de la policía decidieron inspeccionar la camioneta para ver qué tipo de servicio de fumigación realizaba y se encontraron en el interior cajas con alimentos, más precisamente pollo, bolsas de plástico que en su interior contenían milanesas de pollo, una suprema, y carne picada vacuna, ¿bien? Carne molida. Pero aparte, imagínense lo peligroso de esta situación. Por un lado, no iban refrigeradas, esta carne iba sin refrigerar, se había roto seguramente la cadena de frío, pero además, estamos hablando de un vehículo que se utiliza para fumigación, es decir, que puede contener restos de material tóxico y allí se estaban llevando alimentos, Diego. Bueno. Esto lo hace aún más grave. Bueno, atención con los vecinos de calle Progreso a metros de ruta 40, hay una vícola allí, estos elementos venían allí desde esa vícola. Yo por las dudas no compro, se perdió la cadena de frío. Imaginate si te agarra una intoxicación, traes alguna de estas bacterias. Es un tipo muy peligroso, sobre todo para los más chicos, pero para todas las personas. Puede ser muy peligroso consumir cualquier alimento que no cuente con la cadena de frío. ¿Y sabe dónde lo llevaban? Lo llevaban al departamento Sarmiento, lo llevaban. Imagínense la cantidad de minutos, hay media hora, 40 minutos. Exactamente, con las temperaturas de ayer, sin ningún tipo de refrigeración. Este operativo, sin quererlo, seguramente salvó a muchas personas de que terminen intoxicadas. Intervino Bromatología de Salud Pública y por supuesto las actas correspondientes, la mercadería fue decomisada, bien, y el vehículo quedó radiado de circulación por falta de documentación también, y la mercadería quedó alojada en una avícola en calidad de depósito judicial, obviamente que nadie la va a consumir. Bien, una lástima, iniciando allí las medidas legales por el oficio correspondiente. Una barbaridad. Hay más temas importantes para el próximo bloque, Diego. Claro, vamos a hacer la pausa y en minutos te vamos a contar que si sos vecino del departamento de Rawson, prepárate para competir. Exactamente, del Limpiatón. Es un concurso para ver quién tiene el barrio más limpio y cuáles van a ser los premios. ¿Qué me gano? Ya se lo voy a contar, pero cuando volvemos de esta pausa. ¿Sabías que por ser pasajero frecuente de Remis Oeste tenés importantes beneficios? Presentando tu credencial de Oeste Fan y los locales adheridos, accedes inmediatamente a descuentos en cines, bares, farmacias, pinturerías, pasajes y más. ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra app y hacete fan. Vuelven las peñas más grandes del país. Vuelven las peñas de la familia de San Martín. Estás invitado, vení. Shows en vivo, artistas locales, academias de danzas, ranchos de comidas típicas. Todos los sábados de enero, en el complejo Seferino Namuncurá, del departamento San Martín. Entrada libre y gratuita, no te la podés perder. Viví la cultura, peñas de la familia. Organiza San Martín Municipio. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora. En calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Dr. Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número. 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad. Trabajemos juntos, Rivadavia en acción. Unidos más que nunca para progresar. Rivadavia Ciudad. Rivadavia Ciudad. Sergio Miodoski, Intendente. Mi querido desalzado, no valgo por lo que hice, no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La Organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT. Somos Lealtad y Justicia Social. Sumate. Coordinador. José Alberto Díaz. Canal 4. Es importante que cada uno de los sanjuaninos tenga la posibilidad de crecer, desarrollarse en el lugar donde nació. Y cómo se logra eso, evitar este destierro, brindando las oportunidades que se necesita para ese desarrollo en cada uno de los lugares. Y justamente pensando en esta posibilidad es que se analizan las alternativas para brindar educación superior en la localidad de Divisadero, cerca de Los Berros, departamentos de Armiento, y que la gente pueda tener esta alternativa sin tener que dejar su lugar de origen. Gente cercana al municipio y conjuntamente con la directora de la escuela de Divisadero, hemos tenido reuniones con algunas inquietudes de la localidad. Sabemos que es un departamento que tiene minería y sabemos también que la gente que vive ahí es importante, que se pueda quedar en su lugar donde vive y que pueda aprender. Estamos trabajando y pensando, el terciario, que ya viene trabajando un grupo de directores de ahí de la escuela, para que los alumnos de esa localidad no tengan que irse y emigrar. Así que estamos trabajando, por supuesto tenemos que trabajar mucho en lo que es planes de estudio, y lo trabajaremos con la directora de Educación Superior, la supervisora y todos los involucrados. O sea, es una puerta que se abre, es una posibilidad, no lo están descartando. Sí, por supuesto, nuestra misión está dada para que la escuela secundaria dé respuestas a la demanda que tiene la industria, y en base a eso también nos hemos reunido con la Unión Industrial para poder charlar. Pero específicamente de la escuela que se encuentra en Divisadero, hemos estado en reuniones con las supervisoras también, vamos a continuar. Es un trabajo que se está iniciando, han traído la inquietud, hay algo que se viene haciendo que lo vamos a rescatar, y bueno, y en base a eso evaluaremos todas las situaciones que sean para un mejor impacto para ese departamento. Bueno, yo habito en el departamento de Rawson, en uno de los barrios, bien, hubo un operativo de limpieza, pero ahora llega el intendente y me dice, de ahora en más quiero que tu barrio compita con este otro barrio, a ver quién mantiene mejor el barrio, más limpio, bien, bueno. ¿Y qué me gano? Y te vamos a construir la obra que vos quieras en el barrio. ¿Será? Vamos a escuchar la iniciativa. Se llama Limpiatón. Veamos. Tenemos diseñado una política de intervención, material, de operativo de limpieza, hemos equipado el municipio para que pueda cumplir eficientemente con ese trabajo de limpieza, pero a la par necesitamos que los vecinos también acompañen, que nos ayuden a cuidar nuestro espacio público, a mantener la limpieza de los barrios. Para ello hoy presentamos dos estrategias que pensamos que son importantes para cumplir con ese fin. Una es el Limpiatón, que es una feria integral, temática, que se va a llevar adelante en distintas plazas de barrios en donde se han llevado adelante operativos de limpieza. En esa feria, además de charlas de concientización o de educación y de disposición y de tratamiento de nuestro residuo de nuestra basura, también va a haber expresiones artísticas, culturales, puntos de cocanje en donde puedan ser llevados elementos que están dentro de la caja y que se puedan destinar allí. También va a haber una exposición de emprendedores que van a presentar, son raucinos que van a presentar productos ecoamigables o reciclados, que van a poder estar expuestos allí para la adquisición de los transeúntes y de esa manera ir construyendo conciencia en cada uno de los barrios para mantener la limpieza. Y la otra iniciativa es un concurso entre los distintos barrios que se van limpiando para que el que mejor mantuvo las condiciones de limpieza y también fue innovador en las estrategias para mantener la limpieza, va a ganar un premio en donde el municipio va a poner a disposición de ese barrio una obra, que puede ser un alumbrado de luminaria LED, puede ser un mejoramiento de la plaza, puede ser un mobiliario urbano. Hay 15 días de inscripción y va a finalizar el 1 de marzo en donde pueden participar todos los barrios que ya han tenido un abordaje de un operativo de limpieza. Hoy llevamos ya abordados más de 50 barrios en el departamento con operativos de limpieza y que a partir de allí en el trabajo entre los vecinos, en el trabajo también con el gobierno municipal para construir esa conciencia y esa gestión participativa podamos mantener... Sería como un presupuesto participativo también. Claro, de alguna manera un presupuesto participativo que busca el esfuerzo de los vecinos para mantener la limpieza con también innovación. La primera etapa va a estar con los barrios que hemos limpiado en este tiempo, en estos 40 días, que son más de 50, luego vendrá otra etapa con los barrios que son abordados luego del 1 de marzo y de esta manera ir manteniendo este concurso durante todo el año y de esa manera ir construyendo esa conciencia que entre todos el municipio limpia, pero entre todos cuidamos nuestro espacio común. Vamos a improvisar con las cosas y el sentido. El medio ambiente es algo compartido. Vamos a hacerlo así sin tener que hacer un ruido. Vamos a limpiar la tierra, amigo mío, el medio ambiente. Eso es algo diferente. Si nos lo cuidamos, estamos al horno, mis parientes. Lo hacemos fuerte, siempre diferente. Lo improviso porque sí, me sale de la mente. Hay que limpiar con conciencia tranquila. Invitar a la gente a que limpie todo el día. Un ser más limpio, un ser extraño, es algo que lo hacemos, lo tenemos día a diario. Vamos a hacerlo, a tener el contenido, a limpiar bien así, que siempre se haga el ruido. Vamos a la plaza y lo hagamos, amigo mío, que los pibes aprendan a tener limpio los sentidos. Sebastián, un capo, crack, crack en lo que hace. Fue parte de esta presentación, de esta iniciativa de la Municipalidad de Rawson. Pero nos quedemos allí. ¿Por qué? Porque hoy, por las condiciones climáticas, se suspendieron las colonias de verano. Por el día de hoy, obviamente, por el viento, para la seguridad de los chicos. Todos los departamentos tomaron esta iniciativa. Pero el departamento de Rawson ha implementado desde el día de hoy otro tipo de colonia. Una colonia artística, podríamos decir inédita, para un municipio. Vamos a escuchar a continuación a la directora de Cultura de ese departamento. Y de qué se trata esta colonia artística. Nosotros tenemos, en realidad, dos propuestas para este verano cultural. Para dar vida a nuestro centro cultural y deportivo La Superiora. Y, por supuesto, para dar una opción a aquellos chicos que por ahí prefieren una actividad más artística. Sobre todo, encaradas del aspecto lúdico. Así que hoy hemos arrancado con la colonia artística. Que es para chicos de 6 a 12 años. Se hizo la inscripción vía formulario web. La verdad, superó ampliamente nuestras expectativas. Porque, bueno, hubo muchísimos inscriptos. De hecho, hemos hecho una lista de espera para si alguno de los chicos deja de venir. Pero, bueno, los chicos tienen danza, tienen teatro, tienen el rincón literario. Que es como están viendo acá. Van pasando por distintas actividades. De martes a viernes de 9 a 12. Y por las tardes tenemos talleres simultáneos. De distintos tipos de danzas también. Que se realizan acá también en el complejo. Y también está dirigido a público adulto y adolescente. También se hicieron las inscripciones vía web. Están completas por ahora. Pero hay otras actividades que son de asistencia espontánea. Que no requieren inscripción. Como el área de arte creativo. Donde pueden acercarse grandes y chicos a dibujar, a pintar, a aprender historieta. Lo que es el espacio literario, la jugoteca. Hay un ámbito de cine también. Que va a estar disponible de 19 a 22. Y de asistencia libre, digamos. Algunas clases recreativas también. Que no requieren inscripción. La idea es invitar a toda la familia a venir a disfrutar del complejo. Se hayan o no inscriptos. Bien. ¿Y de cuántos chicos estamos hablando que están participando a partir de hoy? En este momento alrededor de 80. Y bueno, sería este nuestro cupo. Pero bueno, estamos viendo la posibilidad de esa. Ver si podemos incorporar en caso de que gente no así. ¿Hasta cuándo se extenderá esta colonia? Hasta el 9 de febrero. Y quería agregar que los viernes a las 21 horas se van a hacer intervenciones artísticas. Va a haber food trucks y también emprendedores del departamento. Esto es gratuito, ¿no? Es totalmente gratuito, sí, la convocatoria. Bueno, hacemos pausa. Sí, ya venimos con más temas importantes. Sin duda es muy importante la visión de la iglesia, de todo lo que está ocurriendo. Y la situación que atravesamos en el país en la que San Juan no está ajeno. Porque hay una preocupación y es que han aumentado los pedidos de asistencia a la iglesia. Se lo contamos en detalle cuando volvamos. En Rawson, decir farmacia, es decir, San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. Trabajemos juntos, Riva Davia Ciudad. Trabajemos juntos, Riva Davia en acción. Unidos más que nunca para progresar. Riva Davia Ciudad. Riva Davia Ciudad. Sergio Miodoski, Intendente. ¿Querés lotear un terreno que posees? ¿Tenés un terrenito con tus hermanos o socio y querés lotearlo? Debes hacer una división parcelaria. Consultá a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. San Juan para sanjuaninos. Este verano disfruta San Juan para sanjuaninos. Tenemos el mejor programa de beneficios y descuentos en hoteles, restaurantes, compras, tours y experiencias turísticas exclusivas para sanjuaninos. Encontrá toda la oferta en sanjuan.tour.ar y disfruta tu provincia a pleno. El verano lo haces a tu manera. San Juan Turismo. Sabemos que la única manera de crecer fuertes es de abajo hacia arriba, aunque nos lleve más tiempo. Cada barrio, cada calle, cada esquina es un desafío que afrontamos juntos, paso a paso. Retomando lo que estuvo abandonado por años, para mejorar el presente, sin descuidar el futuro. En Caucete, avanzamos juntos. Nuestra tierra crece con bases sólidas. En Veja Moreno atendemos todas las patologías oculares, gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico. Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio, 570 este. Canal 4 Vamos a compartir esta información que realmente genera preocupación. Y seguramente desde que vamos conociendo cómo van creciendo los números, que no son números, estamos hablando de familias, de personas que van cayendo en la pobreza. Una crisis muy grave en la Argentina y en la que San Juan no está exento. Y sin duda un termómetro también tiene que ver con las solicitudes de asistencia. En este caso la iglesia advierte un crecimiento en este sentido. Nos lo cuenta Monseñor Mario Robles. Obviamente que ante lo que todo el mundo sabe, que se van a cuando cambió el gobierno y las políticas. He notado, no todavía como en el 2001, o esas previas, esas fechas que también ya era párroco allá en la iglesia. Ha ido aumentando el pedido de la gente para comer. Que cuando empieza ese signo es para preocuparnos porque no es que... Como a veces dicen, denme una monedita para, no sé, para algo, te dicen, ¿no? Entonces quizás no hay una necesidad concreta, pero cuando te indican que no comió hoy, como me dijo ayer a la salida de la catedral, me dice, mire, yo con... me da vergüenza porque tampoco he conseguido trabajo. Y lo que sé hacer, bueno, no es tan rentable y bueno, no le he podido dar de comer hace dos días a mis hijos. Entonces necesito que me dé una mano. Y bueno, ahí, gracias a Dios, había algunos hermanos acá de la catedral y compraron comida. Bueno, eso. Eso va sucediendo día a día y también sucede hacia afuera. O sea, en el afuera yo he estado la semana pasada en Valle Fértil, ahí con mi mamá descansando, que yo soy de allí. Y bueno, también se empieza a percibir la necesidad de más gente que quiere ir a un comedor. Ahí la parroquia sostiene un comedor con sus propios medios. Así que es bastante difícil sostenerlo en Valle Fértil. Algo que en mi infancia no teníamos. O sea, en mi infancia yo no he vivido eso de que haya un comedor en la parroquia. Bueno, ahora hay, con gente sola o adultos o discapacitados. Pero bueno, una situación que tenemos que poner atención. La atención implica que también comprometernos con nuestros hermanos. Sí, sí, sí. Hubo una tarea que creo que en Caritas puede aparecer con un desafío que va a ir creciendo. Y bueno, como cristianos tenemos que responder. No resolverle la vida a todos porque no vamos a poder resolverle a todos. Pero creo que el que te dice que no comió, bueno, hay que auxiliar eso. Tuvimos la oportunidad de conversar con el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín. Porque no se descarta que en las próximas semanas se convoque nuevamente a sesión extraordinaria. ¿Por qué? Para abordar temas polémicos. Uno, el veto de esta ley de coparticipación en el cual se pretendía devolver a los municipios fondos de emergencia y también del FODERE. Bien, un porcentaje del 8% aproximadamente. Este es un tema polémico. Y el otro tema son las designaciones en el IPEM. Fueron elegidos por el bloque mayoritario, en esta oportunidad, por la oposición, dos referentes justicialistas para ocupar cargos en este organismo tan particular, tan especial. Pero parece que volvería nuevamente el tratamiento a la Cámara de Diputados y vamos a conocer cuándo podría darse esa situación. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con el tema del IPEM, es que se designaron dos personas. La Cámara tiene que designar dos personas para hacer propuestas al señor gobernador, para que el señor gobernador las nombres en el IPEM. La ley dice que estas dos personas tienen que ser de la primer minoría, del bloque que tiene la primer minoría y del bloque que tiene la segunda minoría. La ley dice de los dos bloques, con mayor cantidad de diputados, después del bloque mayoritario. Bueno, lo que hizo hace ya unas tres semanas atrás la Cámara de Diputados fue designar dos personas, pero no cumplir con lo que dice la ley. O sea, propuesto por la oposición, que son mayorías. Claro, exactamente, que son mayorías. De hecho, quien propone a las dos personas es el presidente del bloque mayoritario, que es el bloque justicialista, que es el doctor Quiroga Moyano. Entonces, cuando esto llega a casa de gobierno, el señor gobernador y su asesoría letrada dice, a estas personas no las puedo designar porque no han sido elegidas conforme a derecho. Y vuelve a la Cámara de Diputados. Eso es lo que hemos hecho la semana pasada, la presidencia, es decir, quienes hablan, lo ha remitido a la comisión permanente. La Cámara de Diputados se conforma con varias comisiones, que la conforman, por supuesto, los propios diputados. Pero esas comisiones se conforman a partir de decisiones ordinarias. Por lo tanto, el reglamento interno establece que, mientras tanto, haya una comisión permanente, compuesta por 11 miembros, y la haya remitido a la comisión permanente para que la comisión permanente resuelva los pasos a seguir. Así que estamos a la espera de esa posibilidad y a la espera de que el señor gobernador pueda remitir algún proyecto o alguno de los bloques pueda remitir algún proyecto que sea de urgencia para hacer una sesión extraordinaria. ¿Es necesario también volver a tratar justamente tras el veto que hiciera Orrego de esta ley de coparticipación, esos porcentajes de emergencia y FODEL? Puede que alguno de los bloques, especialmente quien lo propuso, que es el bloque opositor, que es el bloque mayoritario, pueda insistirla. Para insistirla tiene que tener los dos tercios de los votos. Puede que lo haga, como puede que no. Estamos a la espera también de esa posibilidad, que lo pueda hacer en una sesión extraordinaria o lo pueda hacer a partir de las sesiones ordinarias. ¿Están en duda también de quienes ingresaron, o por lo menos las intenciones que tiene el tribunal de estas sesiones? Bueno, eso lo está resolviendo, no es algo que le competa al legislativo, lo está resolviendo el señor gobernador. Hay una gran noticia y que siempre nos pone muy, pero muy orgullosos, aunque conocemos el valor de los artistas de nuestro San Juan, siempre es bueno un reconocimiento y difundir justamente ese reconocimiento. Esto es lo que le voy a contar a continuación y tiene que ver con este grupo de Malambo, el Ramalazo, que se impuso como conjunto de Malambo en el Precosquín 20-24. Participarán, después de haber ganado aquí, en una de las noches de las nueve lunas, en el prestigioso escenario del Festival de Cosquín. Este grupo está compuesto por Juan Pelletier, Sergio González, Sergio Salazar, Matías Salazar, Alejandro Almarcha, Mariano Millón, Darío Riveros y Martías Ortiz, Mauricio Manrique, David Martínez e Iván Abayay. Acompañaron con el número musical y Juan José Reca Barren participó como recitador. Está bueno nombrarlos a cada uno de ellos porque, más allá de que son un grupo de Malambo, son artistas individualmente también muy valiosos. Felicitamos desde aquí, desde este noticiero, a este grupo, el Ramalazo, que nos ha representado también y que ha sido destacado en la 52ª edición de este certamen para nuevos valores del Precosquín 20-24. En este rubro de conjunto Malambo nos han representado de la mejor manera y a todos aquellos que trabajan detrás de escena. Con esos trajes que usted está viendo en cámara, tan, tan delicadamente realizados, hay muchas personas que trabajan detrás de una presentación artística. Queremos felicitarlos y darlos a conocer hoy a todo San Juan. Vamos a hacer la última pausa, ya volvemos y te seguimos informando. No te vayas. ¡Atención revendedores! En RGA La Distribuidora contamos con las mejores marcas y a un precio especial. Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas. RGA Distribuidora. Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur, antes de Calle Sarasa. RGA, la mejor opción. Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur, antes de Calle Sarasa. Atención revendedores. Atención revendedores. Atención revendedores. Atención revendedores. Atención revendedores. En América Mayorista activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Nueva Farmacia Cristal. República del Líbano 568 Este. Frente al Coloso de Rawson. Estuvimos verificando esta información hasta último minuto con autoridades de la UTA local. Y esto es una movida a nivel nacional. Ya supimos que la CGT está convocando para un paro y movilización para este próximo 24 de enero. En contra de las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Pero ¿por qué hablamos con la gente de UTA? Porque van a condicionar el servicio y así nos lo confirmaba Marcelo Maldonado, el secretario general. En todo el país y particularmente en la provincia de San Juan, el servicio público de transporte de personas, la red Tulum, funcionará solamente hasta las 19. A partir de allí, con el argumento de que todos tienen el derecho de manifestarse y demás, se paralizará el servicio en toda la provincia de San Juan. Atención con ese dato para el próximo 24 para que lo tomes en cuenta si tenés que trabajar en el comercio y demás. Y atención porque además de la UTA, se ha anunciado también que el transporte de carga también a partir de las 12 del mediodía no va a prestar servicios. Todo tipo de transporte van a tener algún tipo de afectación. Lo que difiere es el horario que se ha decidido. En este caso, desde las 19 horas ya no habrá transporte público en San Juan ni en el país. Un camión a contramano en plena avenida de Circunvalación podría haber generado una tragedia. Y nos recuerda justamente, nos lleva a recuerdos muy tristes, recordemos, el caso de Leslie Arusticia, quien falleció cuando circulaba por la avenida con su novio en motocicleta y fue impactada por una mujer que venía en contramano en la Circunvalación. Esto sucedió ayer en horas de la tarde. Este camión de gran porte circulaba por avenida de Circunvalación y Acceso Sur. A pesar de que los automovilistas le hacían señas para que se detuviera porque iba en contramano, aparentemente no se dio por aludido y tuvo que intervenir un megaoperativo de la policía para interrumpir el tránsito en esta zona y ayudar al camión con acoplado que pueda tomar la dirección correspondiente. Pero en el medio, Diego, lamentablemente el que no la sacó barata fue un motociclista que se encontró con este camión y al intentar esquivarlo perdió el control de su vehículo y lamentablemente cayó en el asfalto, sufrió diferentes lesiones, fue atendido en el hospital Rawson, por suerte ninguna que ponga en riesgo su vida, pero realmente lamentable lo que ocurrió porque podría haber sido mucho peor, mucho peor, a pesar del aviso de los automovilistas y demás que circulaban, tuvo que intervenir la policía porque este camión había tomado la avenida en contramano, realmente un peligro. Bueno, y te contamos rapidito cómo estará el tiempo en los próximos días, lo hacemos con PAES Refrigeración y al Servicio Meteorológico Nacional. ¿Será que tendremos en los próximos días muy similares a los de hoy? Vamos a ver, para mañana miércoles zona mínima de 18 grados, zona máxima de 36 y soleado, ideal para la pile, el día jueves 20 de mínima, 36 de máxima y el día viernes 23 de mínima, 35 de máxima. No hay alertas por el momento. Mañana es día de pile, no se hable más, mire, pleno sol y 36 la máxima, o sea, además va a ser necesario para poder sobrevivir al día que vamos a tener mañana. Bueno, nos vamos, esta noche nos reencontramos a partir de las 21 en TV Diario para seguir informándonos y junto a María Victoria nos volvemos a ver mañana a las 13 en Efecto Noticias. Gracias por elegirnos, excelente tarde, gracias María Victoria. Igualmente, Diego, buenas tardes a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!